Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale Y como estáis viendo en el título estamos aquí de vuelta No sé si habréis visto el desafío porque esto lo estoy grabando antes Entonces no sé si habréis grabado el desafío Y si no lo he grabado pues quiero deciros que voy a jugar de una forma diferente Ya sabéis que yo juego en PC para grabar y todo eso porque en el móvil no puedo Y bueno, este con el mazo que vamos a jugar vamos a intentar llegar en la legendaria Pero no es eso el vídeo que pone en el título El título pone en el infierno alrededor de las 4000 copas Y si, es un maldito infierno estar jugando en estas copas Entre 3800 y 4200 es un maldito infierno estar jugando Está todo lleno de chetados Como veis yo soy nivel 10, este es el nivel de cartas que tengo Y contra la gente que me toca es inhumano Vale, es inhumano, épicas al 6 Bueno, el otro día me tocaron con comunes al 13 un nivel 11 Bueno, esto es porque bajé bastantes copas Como estáis viendo ahí estaban las 3600 Casi 3700, un poquito hasta más bajo Entonces era gente como un poco más normal Vale, por ejemplo este tiene una triple mosquetera al 10 Especiales que me sacan dos niveles, ¿no? Por ejemplo mi bola de fuego es nivel 8 Contra una triple mosquetera al nivel 10 Mi bola de fuego como que no hace nada, ¿vale? Entonces es un poco en desventaja, ¿vale? Pero aparte de eso, ahora que he vuelto a jugar aquí en PC Este vídeo ya lo grabé ayer Lo que pasa que soy tonto y mi micrófono se puede mutear desde los cascos Pues estaba muteado desde ahí, no me di cuenta Y bueno, es la segunda vez que lo grabo Yo antes jugaba arrastrando las cartas, ¿vale? Os lo voy a enseñar para que veáis que en PC se puede jugar de dos maneras Yo lo he descubierto hace poco Y quiero practicar, ¿vale? Practiqué ayer y por ejemplo Puedo seleccionar las cartas así Arrastrando el ratón O dándole a las teclas y seleccionando las cartas directamente Por ejemplo, yo quiero hacer este combo y hago así, ¿vale? Y no tengo que mover esto para arriba y para abajo, ¿vale? Solo con clicar, pues ya estáis viendo, ¿no? Pues eso es lo que quiero hacer, ¿vale? A ver qué tal me sale Todavía no estoy nada acostumbrado Jugué allí tres partidas o cuatro Que era lo que va a durar el vídeo, ¿no? Entonces eso es lo que llevo jugado Y a ver qué tal A ver qué tal, ¿vale? Porque llevo bastante tiempo sin jugar aquí en el PC Las cosas, he estado acostumbrado muchísimo tiempo a jugar en el móvil Entonces es un poco diferente, ¿vale? Vamos a intentar llegar en la legendaria Pasarlo Porque mi récord es esta temporada en 4.028 Mi récord personal ahora mismo en 4.028 Pero la temporada anterior fue 4.020, ¿vale? Así que, bueno Vamos a ver qué tal nos va Y a ver si podemos hacer algo interesante A ver si podemos ganar, ¿vale? Bueno, chavales Esta partida no la vais a ver Es un poco rollo Es contra belleza y torre infernal Así que, va Un poco rollo, ¿no? Dos edificios conteniendo ya montapuercos Pues ya os podéis imaginar, ¿vale? Así que, bueno Eran cartas normales El tío ha jugado muy bien Yo también lo he jugado bastante bien La verdad No podíamos entrar ninguno o dos Hemos hecho el mismo daño exactamente Y ya está Él solo me ha hecho daño con bolas de fuego Y yo también, creo O la primera vez si ha llegado a mi montapuercos Porque no había sacado la torre infernal Entonces sí He tenido un par de fallos Con las teclas, claramente Al nivel 10, tío Me va a joder, ¿eh? Buah, chaval Al maldito nivel 10 Mira, 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 mira Esto es lo que digo De los niveles, chaval Es imposible Contrar esas cosas Esta partida Os la voy a enseñar, ¿eh? Para que veáis Que no os miento, tío Que cuando me quejo De niveles Es por algo ¿Cómo defiendo yo esto? Así No puedo defenderlo De otra manera Ah, me tira esta aquí Me cago en la leche, tío Es imposible Buah Me saca muchísimo nivel, ¿eh? Ah, gigante al 10, tío No puedo defender un gigante al 10 Después lleva un counter mío A ese así lo puedo defender mejor Pero no lo creo, ¿eh? Es que me tira solo la torre el gigante, tío El gigante al 10 Me tira solamente la torre Porque tened en cuenta Que es un Es una carta especial Al mismo nivel que mi torre, ¿eh? Que no es ninguna tontería, tío Es una carta especial Al mismo nivel de mi torre Agüita, ¿eh? Agüita Con el nivelito Es que es demasiado No se puede No se puede, chavales Un claro ejemplo De los chetados que hay aquí, ¿vale? Esto es un ejemplo, ¿vale? Ahora le miraremos los récords Y todo eso Pero Un tío que tiene un gigante al 10 Al 10, ¿no? Que Es que no puedo No puedo Me gustaría hacerle una corona Más que nada para el cofre del clan Sí Cofre del clan Pero bueno A ver si me deja Vale Una corona hemos hecho Y ya está Este es el ejemplo de chetados, ¿vale? Que hay por aquí Nada Bien jugado Buena suerte Nivel 12 No sé si está aquí para hacer corona O no tengo ni idea Pero muy bien Ya está Bien jugado Vamos a ver Vamos a ver Mira Este es el nivel, ¿vale? Esto es mi día a día, ¿vale? Bueno El tío es malísimo Pero malísimo Es malísimo Ya está 4.130 de Malísimo Se acabó Un chetado Malísimo Es malísimo Solo que en esta partida Si yo fuese nivel 11 Podría haber tenido un poquito más de posibilidades Porque ya ese gigante Mi torre hace más daño Tiene más vida No me saca tanta vida en torres Y podría haber hecho algo más Pero Encima que me saca dos niveles De torres Después que su gigante Sea del mismo nivel Que mi torre Ay Ay papito Eso duele Este no juega No quiero tirar nada, ¿eh? Pues ya me lo han liado varias veces De esto en plan Que no juega Y después me aparecen Tirándome cosas Por el otro lado Buah, tío Pues nada Voy a ganar esta partida Y pasamos ahora a la siguiente Bueno, chavales Puede estar a nivel 10 Pero se ha dejado nada No sé No sé por qué no ha jugado Bueno Gracias, ¿no? Me ha dado las tres coronillas ahí Que me viene bastante bien Tanto para hacer mi cofre de corona Como para el clan Así que bueno Ahora hay mucha gente pidiendo mini peca Ya sabéis que está más fuerte Después de la actualización ¡Uf! Hemos empatado ¡Holo, holo, 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 holo! ¡Qué partida! ¡Qué partida más fea, tío! No sé si la pondré Porque en el último Me he estado callado Era una partida muy fea Pero muy, muy fea, ¿eh? Vamos a por ella, chavales Vamos a ver Solo hemos ganado La que nos han dejado ganar Ahora mismo estamos palmando nada más Es que de verdad Son gente que juega Con un mazo Súper raro Y súper mierda, tío Míralo, tío Pero ¿por qué tanto co...? Es que cuando dice el juego De ponerte todos los puntos del juego Te los pones, ¿eh? Nada, llevo todo el rato Jugando contra mierda, tío Y esto es cementerio Va, ese bolero se carga a mí A todo A ver, vale Llevará No Vale, la ha liado Bueno, tío ¡Bueno! Vale, vale Más o menos Tío, la había pillado súper bien, tío He tardado demasiado en lanzar el tronco Creo que ese ha sido el problema A ver lo que puedo hacer Que si no voy a perder el Isir Vamos a tirar esto Vale Eso es lo que quería que gastara Porque es lo que más me molesta En realidad Si defiendo esto Más o menos bien Ya pongo este y este aquí Ahí si el verdugo no le da La de hielo No le da Perfecto, se congela Vale Me cargo a todo esto Pongo este aquí Y pongo esto aquí Para defender a esos bichos Vale Vale Vale, pone ese bicho ahí Bueno, esta vez he cogido el verdugo con No pasa nada Creo que le falta alguna carta, ¿eh? Más que enseñar Porque no me creo que solo sea ese de su mazo Esto es una bolilla de fuego Porque si no me va a hacer daño Así que venga Para el suelamen Y no puedo pasar, ¿eh? Ahora mismo Buah, ni mi bola de fuego con un tronco Se carga un verdugo suyo, tío Bueno, si es del mismo nivel Pero claro Vamos a ver Ya no puede tener otro de esos No lo tiene Perfecto Dale un golpe Perfecto Bien medido Bien medido Bien medido Bien medido Perfecto Y solo me queda Que he rotado un tronco Y una bola de fuego, ¿eh? Ahí va el tronco Bien jugado Se rinde Y ya está, chavales Bien jugado Vamos a ponérselo Bien jugado Buena partida Esta partida Sí Llevaba un counter Muy bueno mío Llevaba tanto verdugo Como Lanzarroca Como A ver si se me sale La lápida Y ya está No llevaba ninguna Weird condition En plan Para atacar No llevaba nada Para atacar Un mazo muy raro Es lo que me estoy encontrando Un mazo muy muy raro Así que venga Vamos a seguir Ahora os enseño El de este Un nivel 10 What? Eso es muy raro Habéis visto Esto es lo que os digo Que es lo que pasa Con el ordenador Que todo va Como un poco más lento Tío Oh Esa mierda De verdad Tengo que aprovechar Ese verdugo Creo yo Vamos a atacar Con todo Creo yo Vale Pues ya está Dejamos de atacar Ya con todo Porque nos toca Defender con todo Ahora Ya va A menos de la mitad De la vida Así que Vale Bola de fuego Que no le sirve para nada Así que aprovechamos Y tiramos otra vez esto A ver que tal A ver si no tuviese tronco No me acuerdo Lleva zap A las 12 Vale Lleva zap Lleva bola de fuego No pincha No pincha Vale Y vamos a ver Que más llevaban Para defender El problema es que Hay algunas teclas Que como que Tardan mucho más En seleccionarse Que otras Vamos a ver Vamos a ver que tal Con bola de fuego Preparamos Vale Lleva eso Lleva tronco también Tío Vale Ya está Con ese verdugo Se defiende todo Bueno Ese mago eléctrico Es un crack Y le está pegando A mi torre Nada más El mejor del mundillo Va a tirarle Los bárbaros De élite Ahí vienen Ahí está Es que Son demasiado Previsibles Tío La gente Con los bárbaros De élite Es demasiado Previsible Mierda He tirado el tronco Es verdad Bueno Bueno Se me había olvidado Se me había olvidado Se me había olvidado Por completo Eso Tío No voy a tirar La pandilla Porque con un zap Me tiene Es que no Es que no No se puede No puedo Tío Verdad Y también se me había olvidado Esta mierda Tío Joder Me cago en la leche Me cago en la leche Merche Es que Como tiene Bola De fuego Y zap Ojo Ojo La he liado Me cago en su puta madre Tío Diréis ¿Por qué has tirado el tornado? Muy fácil Por si me tiraba El ejército Guau Se ha rendido ¿Qué le ha pasado? ¿Se le ha ido la conexión? Bien jugado Buena partida No lo he entendido Gracias Vamos a darle las gracias Se ha dejado Lo último Pues estaba ahí el tío Y todo Al final Saludado Y todo Bueno Vamos a jugar la última Vamos a llegar A las 3.800 Vamos a subir arena legendaria Y ya en el próximo Pues intentaré Intentaré Llegar a las 4.000 Fácil ¿Vale? Bueno Fácil Con estos chetados No Bueno He tenido una racha De derrota Chevales Que no sé Lo que habré puesto Y lo que no Ya Llevo tantas partidas jugadas Mira Estas derrotas No sé si la habéis visto Pero vaya Seguro que la del gigante A nivel 10 Si la he puesto Que no sé dónde está Me he perdido A ver ¿Dónde está la derrota Del gigante A nivel 10? Esa seguro que la habéis visto ¿Vale? Porque Quiero que veáis Lo chetado Que estaba este hombre El 2 y este Y hemos visto su reco Y todo ¿Vale? Eso lo he puesto ya Venga Vamos a darle Vamos a darle la última Y a ver qué tal ¿Vale? Tengo varios mazos ¿Vale? Tengo muchos mazos De montapuerco ¿Vale? Así que iré enseñando Este por ejemplo No era de montapuerco Era otro mazo Pero nunca lo he llegado a utilizar Y venga Vamos a darle Vamos a darle otra Ya os digo Este vídeo Se supone que irá Después del desafío Si lo he grabado Y si me ha salido Más o menos bien Porque yo solo lo juego una vez Solo lo intento una vez Y este empezar que tengo Es una mierda Así que tengo que esperar Tengo que esperar Seguimos esperando Tengo que esperar No puedo empezar Ahora ya sí Es que tengo Tres hechizos en la mano Un verdugo Y si llego a empezar Por el otro lado De que él Habiese empezado Con la bruja Me hubiese reventado Simplemente Y sencillamente eso Ahora esto Lo vamos a mover hasta aquí No te vayas detrás Verdugo Y ahora Atacamos Atacamos un poquito así Mierda tío Demasiado lento Con el tronco Demasiado lento Demasiado lento Bueno A ver si pasan Los duendes delante Que tanquean al verdugo Que peguen un golpe Perfecto Vale Lleva globo Que más había empezado Con el principio Con la bruja Lleva globo Globo Bruja What? ¿Esto es un golem? Ah un golem Por favor Un sabueso Quería decir Claramente Sabueso con qué puede ser No sé Con bruja Ya lo estoy viendo Vale Más o menos Bien defendido Salimos a la Contra Tiramos el tronco ya Bueno De aquí a que hubiese salido He hecho un predis De mierda Porque no lo quería Tirar ahí tampoco Digo Que raro Que no lleve la vida Justamente Y lleva la lápida Bueno Cosa del mundillo ¿No? Vale Más o menos defendido Así que tiramos esto Tengo que ahorrar mucho El IC Ahora mismo Que la cosa es que lleva La mierda esa Tío Lleva muchas cosas ¿Eh? El pavo No Quería tirar esto Vale Más o menos Bien No llega No llega Esto Y con todo esto Vale Medio predis Tenemos otro verdugo aquí Y ganamos Perfecto Perfecto Pues ya está chavales Llegamos a las 3800 Si Llegamos a arena legendaria Espero Creo A verla Si Hemos llegado otra vez a arena legendaria Que bueno No es que me haga mucha ilusión Ya he estado muchas veces Pero bueno Estamos de vuelta Vale Vamos a intentar Vamos a abrir el cofre Corona A ver que tal Puta mierda Vale Bueno Intentaré a ver Subir Subir unas cuantas copas Para mañana Subir por lo menos A las 3900 3950 Como hoy Bueno Como hoy Que ha empezado en 3750 Y hemos llegado ahora en la legendaria Vale Así que Ya está No sé si habréis visto Este vídeo Se supone que va después Este es el mazo que me ha hecho What? Este no es el mazo que yo me ha hecho Vale Si Es el mismo que he estado utilizando Ahora mismo Vale Este es el que quiero utilizar En el desafío Vale A ver que tal me sale Vosotros lo habréis visto ya O si no lo habéis visto Antes que este vídeo Entonces es que no lo he grabado Porque me ha ido muy mal Ya sabéis que estoy jugando en PC Y me cuesta un poco más Entrar las cartas Las tiro como un poquito más lento Entonces No sé si voy a estar preparado Para jugar este desafío En PC Pero bueno Se intentará Vale Y el que si vamos a jugar De la Crown Champion Challenge S Que es muy raro Vale Que hay tres opciones Tres oportunidades Grat y todo eso Ese si que la traeré Pero bueno Ahí juega gente muy buena Y no pienso ni llegar Ni Vaya Ni a Ni a ocho Creo que llegue Vale Pero bueno Se intentará Así que nada más Espero que os haya gustado Like favorito Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós